VozTV y Welpro han dado por iniciada una nueva etapa a la campaña Salud para Todos, tras entregar glucómetros y nebulizadores a nuestra fiel audiencia. Ahora los participantes podrán ganar básculas digitales. Estoy muy contenta porque la verdad la deseaba muchísimo. Como les dije, participé muchas veces y hasta que por fin. ¿Lista básculas para usted? Sí, es para uso de mi hogar, para mi hija y mi mamá, la familia completa. Bueno, yo soy bastante atenta a lo que son las redes sociales y las dinámicas que lanza VozTV. Entonces, en todas las dinámicas de la semana yo participé y la última en la que salí favorecida era darle like a la página, darle like a lo que es la página de Welpro y descargar la aplicación de VozTV. Excelente. ¿Qué ha sentido cuando le dijeron que hubiese favorecida? Pues la verdad es que muy impresionado. No me lo esperaba. Y ya venía perdiendo la esperanza porque, como te digo, en todas las cuatro primeras dinámicas yo había participado y pues miraba y miraba y miraba. Entonces, me sorprendió mucho recibir el Messenger. ¿Qué ha sentido cuando le dijeron que hubiese favorecida? Pues quedaba en la familia con mi esposa porque vivimos en el plan de saber quién sube y quién baja de peso. Y empecé los primeros dos días anteriores. Dije, bueno, no me la saqué. A la tercera dije, no, ¿para qué participar? La tercera es la vencida y estaba emocionada, asustada de que me llegó el mensaje. Bueno, gracias a Dios salió. ¿Es real entonces? Así es. ¿La gente? Así es. Uno dice que no, no se salen los premios, pero sí salen los premios. Hay que tener fe en que salen. El objetivo es que la población nicaragüense pueda cuidar de su peso para evitar problemas de salud, tales como la diabetes y la hipertensión. Para mí, de hecho, yo le decía que acabo de iniciar un tratamiento porque tuve un problema de salud y esto me viene como anillo al dedo porque voy a poder manejar, ¿verdad? O llevar un control, un mejor control de mi peso y el desarrollo de mi tratamiento, ¿verdad? Y a veces uno no tiene, ¿verdad? Entonces yo estoy muy contenta porque me lo gané, dije yo, por fin. Y pues es un producto que me va a servir mucho. Estoy contenta porque ahorita he empezado a hacer una dieta y esto va a ser una forma de monitorear el peso, a ver si está funcionando la dieta y el ejercicio. ¿Esperaba usted salir favorecida? Bueno, como son numerosas personas que participan, no me lo esperaba, pero en la primera, pues gracias a Dios, soy favorecida. La dinámica sigue siendo la misma. Esté pendiente de nuestras redes sociales y nuestro segmento en la revista De Sol a Sol y participe para ser el ganador de una báscula digital que solo Voz TV y Vuelpro le da. Elisa de Reyes, Voz TV. Elisa de Reyes, Voz TV.